Vamos a seguir nuestras aventuras en Icewind Dale Aquí nos quedamos ayer Vamos a darle la turno a los... Ah no, ahorita hay que llegar a... Pero vamos a hacer un poco de aventuras aquí en... En este pueblito, tan bonito Y escuchar a... ¡Alfredo Jalife! Me gusta mucho, mucho Vivir intoxicado, sí, me gusta vivir intoxicada, claro En fin, vamos a... Vamos a visitar Pueblo, a ver un par de cosas de Pueblo A ver si vamos a seguir de nivel 2 un poco Bueno, ya vi mi sexta Y vean, ahí está Egipto Ahí está ilustrificando Por supuesto Jalife está hablando de la guerra entre Israel e Irán Que descalifica mi canal para monetizarse Pero van a ser mejor que he movilizado este canal Porque de lo que se trata un podcast, queridos amigos Es de jugar ¿Jugar? Bueno, mira O sea, ¿no lo estamos hablando en serio? Jare Kuzler, que decía Tiene un gran valor Un mobiliario de gas a posiciones maravillosas Por supuesto Pero luego dicen que vamos a necesitar una gran zona de gas Y también Los que quieren instalar Y de bombardeos Y hay otros que quieren... Por ejemplo, el otro Israel Herzl Que es el canciller Israel él, quería crear desde hace mucho, pero ahora lo acaba de volver a reiterar, crear una experiencia de la Cielo, para ya instalar ahí a los palestinos supervivientes. La siguiente camisa, vamos a hablar con Jonen, oh lo siento amigo, no vi que estamos ahí, me llamo Jonen, ¿puedo hacer algo? Ah, parecéis preocupado, no estoy bien, solo aprecio un poco la panorámica del lago, intentando organizar mis sueños, el lago es precioso, ¿verdad? Nuestros sueños, normalmente se desvanecen al despertarse, quizás un buen día de pesca haga que se disparen. Ah, bueno, los sueños han estado pescándome a mí últimamente, amigo, creo que apenas puedo echar una camisita sin que me despierten. A veces es frustrante, parecen más reales que el propio mundo consciente. ¿Y por sueños? Bueno, hay una mujer y no me miréis así, no lo penséis, andamos sobre las superficies del lago como si fueran maldosas en vez de olas. No dice nada, solo canta canciones hermosas. Bueno, si los sueños son tu única preocupación, ya no puede ser tan mala. Los sueños deberían de ser un consuelo, no una maldición. Si de verdad, amigo, yo de maldición no tiene sentido. Esos sueños me están devorando como un lobo al viento. Si puedo encontrar algún modo de ayudaros, os ayudaré. Eh, no estaría jugando con las pilas de su nombre, ¿verdad? Y las instalaciones. Ah, si se me ocurre algo, ya regresaré. No, seguramente. Pero no voy a regresar, voy a dejarlo ahí para poder agarrar entonces a mi elfo. O, fíjense, misiles. Sí, misiles. Para que hable con esta elfa. Supongo que tengo algo de tiempo para hablar. Por supuesto. Esta mujer tiene piel como superficie del lago, pelo verde, facciones delicadas. Mientras se empieza a cantar una canción. La canción nos recuerda a eso. La mujer es bien esperanzada. La siguiente. Pero ahora ya lo están diciendo. Y vean. Esta canción. ¿Sois la mujer de Johanan en sus sueños? ¿Conen? Sí, Johanan. ¿Vos sois la mujer de sueños, verdad? Sí, sí. Nuestros ojos no lo han visto. ¿Sabéis por dónde anda? Sí, he hablado con él hace poco. Pues vean sueños, pero no sabéis qué creéis de él. ¿De ella? Soy la que llaman Elisa del reflejo del cielo. Mi corazón. Es de Johanan, pero no puede verme normalmente, sino que me disiparé con las corrientes de la orilla. Tengo un regalo para él, uno de su sangre. Tiempo atrás que también tuvo mi corazón, pero no, como no lo tiene ahora Johanan. ¿Un regalo? ¿Qué queréis decir? Muchas veces se ha visto el reflejo de una luna desde el día de uno de los de sangre de Johanan salió bajo las aguas. Llegó contra las últimas lecciones de serpientes blancos que nadaba sobre los vientos del norte. La madre Crash, la cual ahora ya se envida en el lecho del lago. Se hizo una promesa y debo honrarla. ¿Qué promesa? Aquel del cual viene Johanan pidió que le hubiera dar de vuelta su cuchilla a los de su sangre si Ishtach, la reina serpiente, se la había seguida. Eso sucedió, pero antes de que él estableciera con él un golpe mortal. Gracias. Desde las profundidades del lago he traído el acero moldeado en el fuego que acabó con su vida. La intención es ahora que ahora pertenezca a Johanan. Así que deseáis devolver la espada de Ancesto Johanan a él, pero no podéis por caso que os viera os disculparías del agua. Es una de las leyes de los territorios. ¿Han soñado alguna vez? Es una de las leyes de los territorios bajo el reflejo del mar. Le daré esto a Johanan y le dirías que lo siento, mis canciones son suyas y mi canción es suyo. Me encargaré de que esta cuchilla se vuelva Johanan. Gracias, Tomad. Confío que está a vuestro cuidado que vuestro camino se cruce con el de Johanan. Regresad cuando lo hayas dado. Volveré cuando se lo haya dado a Johanan. Adiós. Gracias. Mira, su amiga Mariana, una mexicana de primer nivel. Vamos a ver. Y yo respeto mucho que se tuviera en el Nobel de la Paz precisamente. No sé si lo hizo con Pugwash. P-U-G-W-A-S. O lo tuvo con... Saludos. Bueno, alguien lo cumple. Saludos nuevos. ¿Le haces algo? es una de las premios nobles que tenemos en México creo que he encontrado el motivo por el cual tenías sus sueños no está jugando con las frases de un hombre, ¿verdad? la mujer de vuestros sueños es un espíritu del mar uno de los especies habla en mediante canciones, por eso no puedes entenderla un espíritu del mar, entonces ¿qué es lo que quiere? comentó que Irán estaba enriqueciendo uranio a una tasa de pureza del 60%, ya les dije que con esto Irán no hace ninguna bomba yucateca que está muy lejos de la necesidad de... uno de mis antepasados, pues entonces ¿por qué viene por mí? vuestros rasgos le recuerdan a él, y vuestro corazón le da más fuerte, más, ha venido a Maros pero no puede dejar que las veas casualmente vas a dar a algo que perteneció a vuestros antepasados si quieres aceptarlo sí, claro que sí, por supuesto lo siento es que son demasiadas cosas para un pescador en el momento entonces aquí tenéis es la espada de vuestro antepasado usó contra crasas, la última de las matrizas de los dragones blancos renació en el corazón del dragón durante casi un siglo en el fondo del agua la esperanza del mundo incluso echañicos esta crucilla es una maravilla pero si es que ya no soñé más con ella bueno, la verdad es que la voy a echar de menos las naciones serán preciosas realmente preciosas se lo diré Johan adiós pero vean ya cuando lo dice aquí le he devuelto la cuchilla ¿habéis encontrado a Johan? sí, le he devuelto la cuchilla les doy gracias por haber cogido este plazo de arena modeado, recogido del lecho del lago he oído que aquellos que caminan por la tierra o no eran estas cosas gracias adiós pues y tenemos un poco de experiencia ya cumplimos con una de las muchas cositas que podemos hacer en este primer nivel que es el prólogo el prólogo nadie desea llegar a ese nivel por eso es muy importante porque se van a tener que ser una necesidad que se traiga y aceptar gracias por el nuevo amigo como si de presión se me las daña no sé cómo darnos gracias por todo lo que habéis hecho nada, me alegra haber sido de ayuda entonces ahí ya tenemos la experiencia y vamos a seguir nuestro pequeño camino vamos a ver todo el mapa si usted me gusta si usted me gusta porque en este principio es que tenemos que tener un finding unariño de una generación es que no nos va a dar un cerrado radical la libertad que tenemos que tener una relación es que nos da el 65 El... eso estaría a favor de la condición de los ideales, donde viene un tlatelolco. Como podemos decirle que a nuestro libro, el libro de la paz, que es mucho baseado en eso. Lo platicamos en el final. Y le gustó mucho mi idea, doctor. Un tlatelolco, por ejemplo, es una de las locaciones civiles. Hay que lanzar un tlatelolco para, por ejemplo, abolir las armas civiles. Se van a destruir un poco. Tiene visto el mapa. No nos va a meter a una situación apocalíptica. Por eso, yo creo que eso sería... Bueno, es una propuesta. Yo no estoy diciendo que lo voy a hacer. Hay que resucitarlo y siempre la mantiene en su momento. ¿Sería bueno recuperar esos artículos míos, Cicelita? Si tú todavía no colaborabas con ellos. El tlatelolco para el Medio Oriente. Cuando todavía no sabía que tenía Irán misiles hipersónicos. Bueno, yo me enteré de que Irán tenía misiles hipersónicos hasta el 14 de abril. Y eso es que yo sigo el tema. Ustedes saben que hoy... Bueno, depende de quién haga las estadísticas. La primera potencia de misiles hipersónicos es el que se llama Rossi. Luego el número que no los ha aprobado, que no los ha aprobado, es China. Y en tercer lugar veo que ya está Irán. Y en cuarto lugar vendríamos Corea. Y agárrense de la silla. Estados Unidos ha fracasado en sus ensayos para crear un misil hipersónico. Y Israel no se sabe que tenga un misil hipersónico. Bueno, y vean, este es el artículo de ayer bajo la lupa en la jornada. Que si ustedes lo leen prácticamente se parece al artículo de hoy de... del crew. Y como sé que no nos conocemos. Me dicen que esto ya sucede en Beirú. Ahora que vaya al Líbano, no sé si todavía existe el Líbano cuando llegue. Voy a intentar buscarlo. Ahí tiene el artículo de ayer. Los misiles hipersónicos en Irán restituyen su deterrent. Distracción por el terror con Israel según Scott Ritter. Bueno, Scott Ritter es más duro. Porque pone en jaque a Estados Unidos y a Israel. Pero ya saben, una vez no. No puede ser tan duro. Scott Ritter lo que dice, yo no. La siguiente, por favor. Y vean, The Washington Times. Fale Deterrence. Fale Deterrence. Fale Deterrence. Fale Deterrence. Fale Deterrence. Irán, el ataque de Irán contra Israel es el segundo fracaso del administrador de Inglaterra. Para tener un conflicto. Y también Yedir Haronov, que es el periódico más popular de Israel, abiertamente habla de que fue un fracaso estratégico el distrito. Bueno, ¿y por qué razón? Porque nunca vieron, nunca vislumbraron que ya Irán cambió su estrategia. Pasó de la prurgencia estratégica, de la paciencia estratégica. Esa era la política de la doctora KMN. Y ahora pasaron a una estrategia más real. Es decir, les matan a un funcionario y van a responder. Porque ya llevaban una lista de asesinatos profesionales, de personalidades, del cuerpo de los varios funcionarios de Inglaterra. Y ya no te diga de todos los científicos que tenían que ver con la investigación científica. La Irán con un fruto, muchos lo vimos, una serie polifudense de Israel que sacó la de la iglesia. Y después, pues, a la aldea. Y ya, ahí lo tienen, pues, eso naturalmente lo van a ver muy poco en Occidente. Aunque Washington, posto desde Washington, la siguiente, muy ligado a la ciudad. Y vean lo que dice Nilo Sánchez, empezaron las críticas. Y vean lo que dice Nilo Sánchez, empezaron a ver con la dictadura que fue a la escalada en la colisión entre Israel y Irán. los funcionarios de Israel no vislumbraron el ataque en Irán debo marcharme a Dios nunca se esperaba un año pronto nunca antes había visto la aldea, es del sur si, si visitamos la aldea hay cosas que ustedes saben reísame poquita temporada las cosas han empleado no me quiero meter esas especulaciones referías al clima hay un tiempo de mal en peor nunca había hecho tanto frío en esta época del año y no parece que vaya a morar con toda esta niebla de los pasos del sur todos serán nevados que hayan estos cuatro no tengo mucho que decir que hayan bombardeado desde ayer de ayer muy bien que hayan bombardeado una serie de humanidad entonces es lo que dijo por mi directo el modelo de una boa de una boa hay una señora que tiene un regalo para los medianos o los medianos no me acuerdo no me acuerdo en que casa está entonces deberían ver de lo que vimos que haya hecho obviamente no hay que poder empezamos a poder dar gracias a los dioses que quiere que se hace si hay un momento oportuno para que se aparecen por aquí qué problema tenéis de algún modo un lobo entró a mi tallar y estaba desfusándolo todo me tocó mientras estaba abriendo la tienda por la mañana me desaté tanto a ver la bestia que rompí por accidente la llave de la cerradura y me descapas ¿qué exactamente queréis que haga? estaría muy agradecido si pudieras entrar y encargaste de esa estúpida cosa por mí el cuento lejano de que se habían equivocado o creerían por una instalación entonces podría volver a este viaje eso lo tienen los besos lo primero habría que encontrar alguna forma de abrir la puerta que tiene las grandes potencias después no no las pasan totalmente siguiente por favor no va a ser un problema muy bien me encarga de vuestros abuerzos problemáticos os agradezco no worries vamos a ver nuestro ladrón que es Valera arriba de ellos la yatola entre páginas que están estrellados del consejo religioso ya viene la operabilidad civil donde está un residente de este país de raíz viene a matarlo no estoy a matarlo ay no he curado este cuarto si estoy listo para la aventura y lo mostraré que bobo me so that's how it is la casa mi papá mi papá mi papá un prodigioso poeta tan como un arrow entonces mi hija que sube yo por Irán financiado por mi mismo como usted el ya que estoy aquí estoy a dos horas para que sea amigo mío no hay ningún lobo ahora soy un hombre feliz gracias por ayudarme aquí tienes algo de las malestias gracias adiós bien vamos a descansar este cuarto por un día que es necesario cumplir con todo lo que tenía que cumplir aquí vamos al siguiente capítulo etcétera etcétera gracias perfecto en cuanto a la civilización que ha tenido es el tal cual la siguiente por favor ah bueno que dice Raising no pero esa porque dice que la creación eh promesa verdadera así le llamaron al otro es que hay un hay un caso más que puedo hacer si no 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 vamos a descansar ustedes sigan y creanle la hayan matado a los bichos es un par de cosas más quedan un par de aventuras todavía para hacer si ustedes leen la prisa occidental vamos a venderle armas aquí yo no comparto si vean aquí este lo dice a mí a la 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 promesa verdadera me gustaría comprar algo existió un nuevo equilibrio de poder en la occidental se refiere al medio lo que les comentaba amaneció el 14 de abril con una nueva los hizo el partido un par de para mí un par de no visitarme a la cercana y ya no se diga la siguiente ya eso lo maneja hispan TV que es un excelente portal en español obviamente boicoteado y pone Irán uno de los primeros del mundo en la fabricación de los bueno ya los son juguetes para fotografiar bobas no practicamos la la siguiente por favor pero a ver ahí lo dice Irán en cuanto a la tecnología de fabricación de aviones no tripulados se encuentran desde los cuatro primeros países del mundo en ciertos casos como la fabricación de bombardeo que les llaman los kamikaze estamos al mismo nivel de los estadounidenses sí pero no hay misiles de persuntos Estados Unidos todavía no tiene éxito en sus ensayos con misiles de persuntos yo pondría en primer lugar a Rusia aunque los rankings pongan a China porque yo no he visto que China los pruebe China pondría en segundo lugar más que nada por la cantidad en tercer lugar no podrían empate a Irán y a Norcorea suje bien Norcorea misiles y personas indetectables me gusta más esos cascos la siguiente y eso presenta a alguien un alto funcionario estadounidense con ilusión dijo que al menos nueve misiles iraníes eludieron las defensas aéreas destruidas golpearon dos de sus bases aéreas 5 en el fin de lo mismo 4 en el mundo dañando la triste hizo su avión con la crisis bueno eso es lo de ellos lo más importante es la cercanía de un pacto 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 si ustedes me preguntan que sucedió en el pacto de un pacto Dan mandó un mensaje más que nada y eso es una disuasitud especial ahora si no lo quieren creer se arriesguen la siguiente la siguiente la siguiente bueno y aquí ya son los especialistas en las tierras de Israel empiezan a manejar y siempre no fueron el éxito ya aparecen las disuas mexicanas el 99% del éxito sino que es del 84% y eso lo comenta uno de los especialistas lo comenta el periodico Marí E A R y la siguiente de todo bueno vea lo que sea y si vea lo que dice Qatar es muy importante lo que Irán se robó y evacuó instalaciones nucleares son las que son al aire libre y tiene situaciones al aire libre ya que puede ser golpeada claro tendría que tener los cargos debido a los terminados de una represalia de Israel entonces y ahora vinió a la bueno la siguiente listo muy bien no sé si conseguiste el mapa donde tienen sus instalaciones nucleares y datos bien allá amigos soy Emaren Callebanegra de Esterezca hace muchas dúcegas que no veo caras amables a pensar en la naturaleza sofrida en nuestro local actual East Haven es una vista agradable para esos ojos cércicos hola soy Hernando Dural decirme habéis visto muchos todos en muchos viajes al marcharme de Brescas sabía tener una vida pacífica no tenía ni idea de que madrillas y horrores traer la vida de mi hermano cargos y peces bueno pues ya lo mencioné ¿no? horror ¿eh? dejar que a sable de horror ¿alguna vez hayas dejado un hombre en canal? ¿habéis observado un hombre exhalar mientras tenía su corazón patente en nuestra mano? no no puedo decir que sí ahora sería mucho mejor bacharme esto hubiera algo positivo agua dulce y sonrisa y espada déjame checar mis hechizos todas las instalaciones nucleares que tiene Irán esto bueno eso me dice que hay que existan los nucleares es una investigación de desarrollo de enriquecimiento hasta como lo dijo el doctor un porcentaje de enriquecimiento de urán sería el mapa de Irán y bueno aquí a mi juicio podemos deducir y analizar que ya se subió un en la escala de del de 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 nuclear en términos son conceptos propias una habitación amigo que Israel podría atacar algunas de de investigación de irán información de dónde se encuentran las sanciones nucleares de Israel y también el ataque con misiles más poderosos para dirigir a ese entonces vemos que el discurso va siendo siempre y ahora ya se habla de una administración que se va a hacer o desde la lucha para tener una participación y bueno también me gustaría comentar que hoy la administración que se va a hacer también la administración de palestina y el ámbito del no te supe de la es que hay una cosa bonita con el borracho que la sube 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 ¿Listo? No pasa nada. Hola, compadre. ¿Qué tal va? Sí, estoy espaldando. ¡Guau! ¿Han estado empiñando el codo, viejo? Bueno, no hay por qué exagerarlo tanto, veréis. Es un verdadero problema. Necesito mi vino para pescar. Es una cuestión de vida fuerte, compadre. Si bien, ¿hay algo que pueda hacer para ganar nuestra espiral descendiente hacia el olvido? ¿Podrías ir al pueblo de Portland y traerme la vino? Entonces, podría volver a pescar. Lograr ese día. Iré a buscar yo mismo. Hace dos veranos me cabré tanto con un pozo de bomba que ya no puedo comprar. ¿Quieres decir cómo es la botella que llevo conmigo? ¡Ah, tenéis una botella de vino por mí, colega! De verdad, os doy las gracias. Lo de la historia de la vez, amigo. ¡No! En cuanto a la historia de la gente que tiene razón, digo, de God to finish. Ah, bueno, God to finish. Ah, creo que no se puede abrirse el mapa, tal vez. No podemos ver el hecho de la transmisión, no se podía avanzar a las noticias de paz en el extensión en que a nuestro presidente Estados Unidos de toda esta propuesta, y ya, eso te haría acumulado. Quieres abrir el mapa, pero no se puede abrir todo. Ya sé, ahorita que estabas hablando, no se ha quitado, el celular 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 no se ha quitado. Este, Pablo, en la parte de abajo. Que le hicieron 5, en distintas pruebas, los, que vean que también el celular no se ha quitado. Sí, sí, Jalife, sabemos que sos un ateo de primera. Yo veo, no sé si sea, obviamente, es un israelí semita, es decir, de los israelíes, los israelíes, los israelíes. Bueno, chicos, hemos terminado con la primera parte del video, del juego, que es el prólogo en IC7. Y ahora toca salir de aquí. Hay este libro de Sion San. Vamos a ver qué dicen sus dos, mis dos, mis dos. Sí, con la ardilla, ¿no? Bueno, toquéis, podemos ver. Vamos a darle algo y comer. Toquemoslo con un palo. Me parece una rata furiosa. ¿Qué acoso sexual? ¿De qué hablas, Jalife? Ay, gozo. No, acoso. Me cambie con un palo. Mira. Esto también te pasa. Bueno, vamos a hablar con este buen hombre. Irnos una vez a los chingadasos. Bienvenidos, amigos. Y bienvenido a mi casa. Poneos cómodos, pero no rompáis nada. Muchas de estas curiosidades que veis aquí tienen un valor sentimental. ¿De lo que habéis conseguido todas estas cosas? Son todos recuerdos de mis días de aventura. Pequeñas chucherías y cosas por el estilo que recogí de aquí y de allá. Son más recuerdos que algo de valor. Restos de mis días de fortuna y gloria. Nuestros días de aventuras, ¿entonces os habéis retirado ya? Semirretirado, en realidad. Esta región sigue indómita y llena de peligros. He tenido muchas oportunidades en los últimos años para tomar mi espada y mi escudo y luchar contra aquellos que amenacen la seguridad de East Haven y sus vecinos. De hecho, estoy planeando una expedición ahora mismo. Es de lo que quería hablarte. ¿Una expedición a dónde? Hemos recibido nuevas de Kuldahar, nuestros vecinos del sur, acerca de qué fuerzas malvadas siguen infestando las montañas de la columna del mundo. Estoy organizando y dirigiendo un grupo desde el sur de East Haven hasta el valle de Kuldahar para investigar. Parecéis lo suficientemente capaces. Quizás os gustaría uniros a nosotros. ¿Qué decís? Parece emocionante. Cuenta con nosotros. Excelente. Me alegra teneros a bordo. Tengo la intención de reunir al resto de la expedición y partir hacia Kuldahar en un par de días. Con tormentas amenazando en las montañas, será mejor que salgamos cuanto antes. Pero hay asuntos que requieren mi atención acerca de la ciudad en este momento. ¿Qué haces de asuntos? Quizás podemos ayudar. En realidad, ahora que lo pienso, quizás podáis ayudar. Tomar, el temero local, ha expresado recientemente su preocupación por la rápida disminución del stock de su tienda. Se ha estado quejando de que la caravana regular desde Caer Dinival se retrasa mucho y que si no llega pronto, seguro que se quedará sin negocio. Normalmente, tomo las quejas de Pomad como un grano de sal, pero con nevadas tan fuertes en el camino, será mejor que me asegure de que la caravana llega. Quiero que entreguéis esta caravana. Dejad la ciudad por el puente del sur y explorad las colinas del oeste del lago Dinishair entre Ishaven y Caer Dinival. Las caravanas siempre permanecen juntas en la ribera en esta época del año. Una vez que la encontréis, comprobad que la caravana llega segura a Ishaven. Mientras tanto, reuniré al resto de la expedición y haré los planes finales de nuestro viaje. Regresad aquí tan rápido como podáis. Debemos ir al paso de Kuldahar mientras el tiempo sea favorable. Buena suerte y buen viaje. También he cruzado con esta caravana junto al salir de la aldea. Ni el aspecto de haber sido atacada hace tiempo por orcos. Seguí el raso de los orcos hacia una cueva e hice que pagarán su carnicería. Las relaciones de la caravana están seguras dentro de la cueva. Extraño. No es normal para los orcos atacar tan descaradamente a caravanas tan cerca de la ciudad. Me pregunto si es la anticipación del invierno venidero lo que les impulsa o si es algo más. En cualquier caso, al menos podemos recuperar las provisiones. Gracias. Habéis demostrado ser bastante capaces. Me alegra que decidierais venir con nosotros a Kuldahar. Gracias. No marchamos. Aún tenemos preparativos que hacer antes de que podamos partir para Kuldahar. Tomad esta lista de provisiones y llevadla al emporio de Pumab al cruzar la ciudad. Mientras estáis ahí, podéis equiparos con lo que creáis que podréis necesitar. Regresad cuando hayáis preparado las mochilas y estéis listos para partir. Vuelvo dentro de nada. Vamos con el Pumab de nuevo. Ah, quiero hacer una cosa más antes de partir. Esta pobre mujer que no tiene vino porque tiene unos nichos que la... ¿Cómo puedo ayudar? Hildred, gran martillo. It shall be done. Bien hallado. Porque me parece que sois de un mineral en bruto, sin probar ni estudiar. Soy Hildred, para que lo sepáis. ¿Un mineral en bruto? ¿Pero qué quieres decir? Lo que estoy diciendo es que me parece es nuevo en esto de las aventuras. No necesito ofendernos, todos tenemos que empezar en alguna parte. Si estás buscando consejos, incluso tengo algunas noticias que puedan ir interesados. ¿Qué noticias? No estoy precisamente al tanto de todo, pero casi todo el tiempo desenjalo mis jarras. Lo que veo es un espadachín llamado Rothkar, está formando una especie de expedición. Yo voy a ir. Qué interesante, gracias por su consejo y adiós. Eso es lo que quería. ¿Qué es esto? Hola Cielín, bienvenido a la taberna. Una del invierno, me llamo Griselda, llevo de la dirigente de este establecimiento. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Una bebida? Sí, claro que sí Cielín, después de todo es una taberna. Hay mucho para beber. ¿Y bien? ¿Qué ofrecéis? Sí, bueno, veréis, ahora me encuentro en una situación comprometida. Lo tengo todo agotado. En este momento no tengo ninguna bebida que oficieros. Se os ha agotado todo. Bueno, la taberna no está seca del todo. Tengo algunas exigencias debajo en la bodega, pero, pero... Es algo embarazoso. No tengo una plaga de alimaños en la sucia y vieja don bodega. Tengo miedo de bajar ahí. Odio las cucarachas. ¿Algo puedo hacer para ayudaros? Después voy a hablar de vuestra parte, pero espero que no os metáis en Dios por mí. Me encargaré de las alimianas. Me encargaré de las animañas de ahí abajo. Dejen, para que no me molesten. Magnífico. Las escaleras que llevan la bodega están en la habitación trasera. Pero hay que haber cuidado. No dejéis que ni me hubiera hecho eso hasta aquí. ¿O vale? Vamos a ver las cuotas. ¿Como es aquí no es eso? No, no. Al estrenar no se debe matar crachas Mira Bueno, van a estar ahí Con las crachas Muy bien A la victoria V I'm listening Vamos todos para abajo Agreed Creo que mi elf es el mejor, eh Got it A ver, es poder acabar con esos bichos Está hecho Esa esperanza ya no me las traen la Gracias sería mi salvación Bueno, un poco de experiencia en el mundo hace daño Vamos a hablar con Pumjab He venido a entregar la lista de provisiones de Rothkard Muy bien, dejadla ahí Y ahora ponemos en marcha la expedición para entrar dentro de poco Usted le ha comprado. Ah, ha subido el nivel de un par de personas. Mira, ni nada de su lado ha subido el nivel. Como Guerrero. Usted ha tenido la mejor posibilidad de un nivel de un par de personas. ¿Y qué más? Uriel, subido el nivel. Junto a Noruega, recientemente. Ya vi hasta Eslovaquia. ¿Y qué más? Llama la atención un país que pierde dos guerras mundiales con todo el catavismo en Alemania. ¿Cuál es su primer nombre? No lo conozco mejor que yo. ¿Cuál es su primer nombre? ¿Cuál es su primer nombre? La idea de arianiak? ¿Es solo? ¿Es decir, que se refuerda a una operación a Ucrania? ¿A el su-? Ya está, todo está listo. Los demás se están reuniendo conforme hablamos. ¿Estáis también listos para partir? Estamos listos. Marchémonos. Y vamos a ver a la manicomita. Vendió desde el límite de Iskabrin hacia la tribulada aldea de Kuldakar con el grupo de forasteros a remoto. Así viajaron a través de la tundra, del valle barrido por el viento, por las estribaciones de la columna del mundo y escalando las empinadas y alevosas sendas del paso de Kuldakar. Ambos, por encontrar la maldad que amenazaba el paso, no esperaban encontrársela en la cima. En los cantilados del paso, una banda de gigantes de hielo había preparado una emboscada, lanzando piedras y desprendiendo grandes masas de rocas y nieve. Los gigantes provocaron una avalancha que arrasó la ladera de la montaña y se estrelló sobre las cabezas de la desprevenida chileñezal. Los afortunados que sobrevivieron a la avalancha, se liberaron de la montaña de nieve y de los obstáculos que ahora tapaban el camino de regreso a Iskabrin. Golpeados y desanimados por la pérdida de sus camaradas, los supervivientes no tuvieron otra elección que continuar hacia Kuldakar solos. Bueno compadres, aquí lo vamos a dejar. Ah, mira, su nombre de nivel 2. Bueno, no podemos dejarla aquí porque ya está más dentro de algo. Dios es misericordioso, estaría suerte de seguir con vida. ¿Estáis bien? ¿Nos habéis broteado algo? Parece que estamos enteros. ¿Quiénes sois? No soy más que una alma envejecida que prefiere la soledad de las montañas al aterrejo del pueblo. De verdad, he vivido en este paso durante años, no he visto nada con lo que acaba de ocurrir. ¿Preciaste la avalancha? Sí, lo vi todo. Estaba durmiendo en mi cueva cuando noté una sacudida en el suelo y escuché un estren de espantoso. Salí afuera, trem volándome, justo a tiempo para ver que se caía en la luz. Es una suerte que corréis hacia adelante en el paso de una vez de retroceder con los demás. Pobres diámenes, una cosa es cierta. No pienso desestrenar sus cadáveres de ahí abajo. Tendrán que esperar a que la nieve se derrita para tener un antirrodito. Ah, nos conmede vuestra preocupación por nuestros camaradas caídos. ¿Sabéis por casualidad cómo se va Kuldahar? ¿A Kuldahar? ¿Para qué dice ese miserable pueblucho? Era nada más que un árbol grande y un montón de cabañas cobertizos. Ofende a la vista. Hacedme caso. Pensándolo mejor, ya encontramos el camino por nuestra cuenta. Adiós. Haced lo que queráis. Veráis bien que mantenedos alerta. Hay trasgos por todas partes, desde aquí hasta el pueblo. Solo unos pequeñejos asquerosos. Desde que los lugareños abandonaron sus granjas, han estado abatándose por todo el valle como si fueran los amos. Gracias por vuestra ayuda. Adiós. Ok. Nos vamos a subir a este personijito. Mi Romina, asesina de magos. Subimos de nivel. Y vamos a quedarnos aquí. Eso es todo por hoy. Vamos a volver a la partida como Icewind en español. Y vamos a larguernos de aquí. Voy a hacer la misma pelejada, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Les agradezco profundamente vuestra visita a mi canal. Y nos vemos en el próximo show. Bye. Bye.